¡Suscríbete al canal! ¿A otro sitio? ¿Estás seguro? Te dije que te quedarás dentro. Que no salieras, que era peligroso. Según el forense, era una bebé. Seguramente alguna inmigrante sin papeles, no sé. A lo mejor yo podía ayudarles en la investigación. Vale, lo tendremos en cuenta. Soy de Objetos Perdidos. Hemos encontrado algo que podía pertenecerle. Ya le digo que no, que no es mía. Necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Oye, he buscado información sobre tu hotel. Que efectivamente hay prostitución. Por la Puerta de Cristal. Es un hotel de lujo, está lleno de puteros. ¿Qué haces? ¿Hasta cuándo estás con esta gente? ¿Eres tú quien se deshace de los bebés? Sara es una mujer muy valiosa. Me van a encontrar igual. Es cuestión de tiempo. No, no, no. No, no... No, no. No, no. No, no. Gracias.